Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Continuando con el curso básico de Affinity Photo, ya en este penúltimo tutorial nos vamos a enfocar a aprender todo sobre los pinceles. Cómo utilizarlos, modificarlos, personalizarlos permanentemente, cómo duplicarlos para crear pinceles nuevos y vamos a conocer la diferencia entre los pinceles básicos y los pinceles de textura. Si te gusta el video te invito a que le des un like para que YouTube sepa que lo puede compartir con otras personas. Y si no has visto el capítulo anterior del curso básico, aquí te lo dejo para que lo puedas ver. Comencemos. Bueno, ya estamos dentro de Affinity Photo y vamos a comenzar. Lo primero que hice fue crear un documento nuevo de cualquier tamaño y creé una capa de pinceles para poder empezar a usar los pinceles. Entonces, obviamente, haciendo eso tengo que escoger mi herramienta de pincel, que puedo hacerla apretando aquí o simplemente apretando la letra B. Y automáticamente se escoge. Y ya tengo un pincel escogido de un color determinado. Vamos a sacar aquí nuestro panel de pinceles para trabajar con él. Entonces, como es costumbre, cuando uno escoge una herramienta, la barra contextual muestra todas las posibilidades que puedo hacer utilizando esa particular herramienta. Entonces, comencemos. Si comencemos por aquí, vemos el ancho. La anchura del pincel es simplemente el grosor con el que voy a pintar. Obviamente, entre más grueso sea el pincel, más área voy a cubrir. Sencillo. Muy simple. Y obviamente aquí, cuando yo abro mis pinceles, tengo una gran cantidad de categorías. Vamos a mantenernos con los básicos por ahora. Cada uno me va a dar ya un ancho que viene preestablecido. Entonces, 128. No es lo mismo que 64. Cada uno va a tener un ancho preestablecido. Ahora, la opacidad, lo que me va a decir, es la cantidad de tinta máxima que voy a usar al pintar con el pincel. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo esta raya aquí de este color. Y si yo vengo y escojo otro color, cualquiera que sea, y tengo cualquier otro pincel, vamos a escoger uno más ancho. Ahora, le digo que voy a pintar solo al 30%. Cuando paso por encima, casi que ni lo cubro. Inclusive cuando paso por encima de sí mismo. Fíjense que, no importa cuántas veces pase por encima, no va a pasar de ese 30%. Ahora, si lo llevo al 100% cuando pinto, va a rellenar el 100% de la imagen. ¿Si ven la diferencia? Ahora vamos a ver por qué cambia de color cuando paso por encima de algo. Esa es la opacidad. Ahora vamos a ver el flujo. El flujo es la cantidad de tinta que carga el pincel o que tan seca puesta la tinta. Así se puede llamar si queremos. Y dependiendo de eso, va a empezar con una suavidad y va a ir subiendo a medida que voy pintando. Vamos a agarrar un pincel bastante grande. Agarramos cualquier color. Y a medida que yo voy pintando, fíjense que queda de una vez relleno porque tiene 100% de opacidad y 100% de flujo. Ahora, si yo bajo el flujo, supongamos que lo voy a bajar a 20. Fíjense que ya automáticamente el pincel está mucho más claro. Pero a medida que yo repaso un área, esa área se va a ir oscureciendo y se va a ir oscureciendo porque es como si le estuviera echando más y más y más y más pintura hasta que quede al 100% lleno. Ese es el flujo. Entonces hay que diferenciarlo. Fíjense la diferencia nuevamente. No importa qué tanto yo rellene, nunca va a pasar del 42%. Pero si el flujo está bajo, entonces sí va a ir subiendo a medida que yo rellene más. Ahí lo tienen. Esa es la diferencia entre la opacidad del flujo. Ahora sí voy a ver la dureza. La dureza lo que va a decirme es la fuerza con la que va a pintar el borde del pincel. Aquí lo tenemos. En este 128, si yo escojo un color fuchsia y empiezo a pintar, miren la dureza del borde es súper firme. Ahora, si yo agarro esa dureza y la bajo a cero, fíjense que no he cambiado el tamaño. Sigue 128, pero miren el tamaño del pincel. ¿Por qué? Porque la dureza del borde está en un mínimo. Lo único que está pintando al 100% es el centro del pincel. Obviamente yo lo puedo ir graduando. Fíjense que así es más o menos un 38%. Y con eso puedo ir determinando entonces qué tan firme o qué tan degradado quiero que el borde del pincel sea. Entonces esas son las cuatro cosas que yo puedo utilizar. Anchura, opacidad, flujo y dureza para cambiar de manera básica un pincel de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora hay otro montón de cosas que podemos ver. Ahora vamos a ver un poquito lo de la estabilización. La estabilización lo que me va a ayudar es hacer más precisos mis trazos. ¿Cómo funciona? Borremos todo de nuevo y escojamos un pincel cualquiera. Cuando yo empiezo a pintar, fíjense que el trazo de mi pincel es bastante duro, bastante rígido. Ahora si yo prendo la estabilización y escojo, vamos a escoger primero la primera y le pongo una longitud y ya vamos a ver que es de 35. A medida que yo empiezo a pintar, fíjense que hay una cuerdita que se empieza a mover adelante mío y esa cuerdita ayuda a eliminar la rigidez y le da más fluidez al pincel. Vamos a alargar un poco la cuerda para que la puedan ver mejor. Fíjense, si la ven, ahí está la cuerda y a medida que yo la empiezo a jalar, ella va a venir con más fluidez. Entonces, fíjense que yo me puedo mover y me puede temblar el pulso, pero el pincel mantiene más fluidez gracias a la cuerdita. Y si yo tengo que dar un giro inesperado, la cuerdita simplemente va a llevarme en la dirección correcta. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si tengo escogido el modo de ventana? Fíjense que igual viene una cuerdita, vamos a subirla nuevamente a un número que podamos ver. Pero el pincel no se detiene si la cuerdita se estira o se desestira. Esta es más como una liga, como un caucho. Entonces, esta me da más fluidez a mí para las curvas. No quedan las curvas tan puntiagudas. Entonces, depende de lo que yo necesite. Depende de si yo necesito un diseño en donde las curvas sean más suaves. Vamos a borrar todo de nuevo. Si ven, las curvas son más suaves. O si necesito que las curvas sean más rígidas. Eso te puede ayudar a ti en muchas cosas. Entonces, obviamente, esta es la estabilización que yo puedo apagar, puedo prender, puedo escoger el número de estabilización y la longitud de la liga o de la cuerda, por llamarlo de alguna manera, dependiendo del tipo de estabilización que vayamos a utilizar. Entonces, otra cosa muy interesante que hemos estado viendo es que con estos pinceles básicos que yo estoy utilizando para mostrar todo, cuando yo paso por encima, el color anterior cambia, varía. ¿Esto por qué sucede? Esto ya lo hemos aprendido cuando vimos el manejo de las capas, que hay una manera de fusión, un modo de fusión que podemos darle a cada una de las capas. Para los pinceles funciona exactamente igual. Ahora, para cada uno de los trazos con el pincel, yo le puedo dar un modo de fusión distinto, dependiendo del efecto que quiero dar. Si quiero dar un efecto de luz fuerte. O si quiero dar todo lo contrario, un efecto de negación, que da el color negativo. Fíjense bien. Es simplemente escoger el tipo de mezcla o de modo de fusión que nosotros queremos utilizar a la hora de pasar un pincel por encima de una parte ya coloreada o no. Entonces, eso nos da a nosotros una interesante flexibilidad para determinar cómo queremos que quede el diseño. Y obviamente, dependiendo del pincel, si uno escoge el pincel, como vemos que yo tengo este, él automáticamente va a traer ya el modo de fusión que trae por defecto y es el efecto que él automáticamente le va a dar. Pero nosotros, así como podemos cambiar todo lo demás, podemos cambiar el modo de fusión en el momento en el que queramos. Entonces, esa es la manera más básica en la que podemos trabajar con los pinceles que vienen ya en el paquete por defecto de Affinity Photo. Ahora, hay una gran cantidad de pinceles ahí en el mercado que podemos descargar de manera gratuita. Inclusive, una vez nosotros nos registramos aquí, nos van a regalar algunos pinceles o podemos crear nuestros propios pinceles en cualquier momento. Aquí yo, por ejemplo, tengo unos míos propios de nubes, tengo pinceles que he descargado de muchos sitios. Por ejemplo, tengo este. Entonces, estos pinceles podemos utilizarlos también y podemos hacerle una gran cantidad de modificaciones. Entonces, hay pinceles básicos y hay pinceles de patrones. Estos pinceles de patrones, hay algunas cosas que no funcionan de la misma forma. Veamos. Fíjense que cuando yo empiezo a pintar, él trae un patrón definido, pero si yo le bajo, por ejemplo, la dureza a cero, este tipo de pincel de patrón no responde a eso. Entonces, igual podemos hacer modificaciones a los pinceles. Obviamente no tienen que funcionar exactamente así, podemos modificarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí hay un botón que dice más. Al yo apretar este botón de más, se me abre este panel de pinceles y este panel de pinceles funciona tanto para los pinceles básicos como para los pinceles de patrones. Y hay una gran cantidad de cosas que yo puedo modificar aquí. Lo más importante que tengo que tener en cuenta es que si yo tengo un pincel seleccionado, como lo tengo aquí en este momento, y hago cualquier modificación, por ejemplo, este espaciado que está en 16%, lo modifico. Fíjense que él automáticamente deseleccionó el pincel. Él deseleccionó el pincel porque yo voy a trabajar en un espaciado en este momento del 156. Fíjense, yo empecé con mi espaciado de 156 y listo. Ahora, si yo selecciono el pincel y vuelvo a dibujar, fíjense que mi espaciado volvió al normal, al que había que si revisamos es del 16%. Entonces yo en el momento en que cambie por alguna razón, alguno de los valores, cualquiera que sea, del pincel que estoy haciendo en este panel, él automáticamente me deselecciona el pincel. ¿Qué significa eso? Que los cambios que yo haga en este momento solo van a influir en el diseño que estoy trabajando en este momento y no van a modificar el pincel. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar el pincel? Si yo quiero modificar el pincel, fíjense que estando aquí, yo selecciono el pincel que quiero modificar y apenas le empiezo a hacer modificaciones al pincel, teniendo el panel abierto, fíjense que ya no lo deselecciona, lo mantiene seleccionado. Entonces esas modificaciones se van a ver reflejadas. Y fíjense cómo el dibujo del pincel, la pincelada que yo doy, cómo va a variar a medida que yo cambie el espacio, la dureza, la acumulación, cualquiera de las cosas. ¿Qué significa esto? Que si yo en algún momento aprieto el botón de cerrar, este pincel va a quedar modificado definitivamente. Yo no quiero hacer eso, así que le pongo, antes de apretar el botón de cerrar, le pongo restablecer y me restablece todos los valores a como vienen por defecto. Y si quiero modificarlo, pero quiero por alguna razón guardarlo, lo que puedo hacer es duplicar el pincel y hacerle la modificación a la dúplica y guardarlo de manera independiente. O sea que tienen que tener mucho cuidado. Y ya vimos aquí entonces que podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar la acumulación, que es la misma opacidad, no sé por qué lo llaman distinto, la dureza, el flujo, que es el mismo flujo de aquí arriba, con la diferencia de que en esta ocasión lo puedo hacer de manera permanente. Y puedo cambiar la forma, si yo voy a cambiar la forma, entonces esta forma sólo cambia para pinceles básicos. Cuando el pincel es de patrón, como lo es este pincel, yo tengo que ir a textura y modificar la textura. Esto no lo vamos a ver en este capítulo, porque es un poco más complejo, pero cuando es un pincel básico, vamos a ir a un pincel básico ahora, a cualquiera de estos pinceles, y selecciono la posibilidad de cambiarlo. Entonces, si yo cambio la forma, fíjense que aquí sí me cambia la forma, porque no existe una textura. Como no existe una textura, entonces la forma la puedo cambiar aquí. Esas son las principales diferencias entre un pincel básico y un pincel de patrón o de textura. Entonces, obviamente, hay una gran cantidad de cambios que puedo hacer en variación de tamaño, variación de acumulación. Esto lo vamos a ver con un pincel, como este pincel de óleo. Vamos a seleccionar otro color. Vamos a hacer un brochazo. Fíjense que el pincel va a rotar, dependiendo de lo que yo quiera, o no. Si se dan cuenta, este rota, dándole una fluidez al dibujo. Y el anterior que teníamos, no rota. Este no rota. Este se mantiene de esa manera. Si se dan cuenta, no rota. Veamos por qué. Al yo entrar aquí a más, Veo que la variación de rotación está al 1% de manera aleatoria. ¿Qué pasa si yo subo esto al 100% y escoger alguna de estas posibles formas de rotación? Bueno, obviamente, no todas van a funcionar con el uso del mouse, porque están diseñadas para el uso de un lápiz en una de estas tabletas de dibujo. Y la mayoría de la gente utiliza el mouse. Pero hay una que sí funciona, que es la de dirección. Entonces, si yo selecciono dirección, le pongo cerrar. Fíjense que, voy a borrar todo de nuevo. Fíjense que yo, al dibujar, la rotación va de acuerdo a mi movimiento. A la dirección con la que yo voy dibujando. Que era más o menos lo que estábamos viendo antes. Entonces, dependiendo de mis necesidades, yo puedo querer eso. O puedo venir aquí. Y devolverlo a lo que estaba de manera predeterminada. Y dependiendo del resultado que yo quiero, fíjense cómo varía. Estas son las formas en las que yo puedo modificar los pinceles. Estas formas son las que yo puedo diseñar. Ya para terminar, quiero mostrarles lo último que no hemos visto aquí en la barra contextual. Que es la parte de simetría. Al yo activar la simetría, se me abre una línea. Por todo el centro de la página. Y, si se dan cuenta, en el momento en que yo me paro sobre la página. Lo que ha hecho es dividirme en dos. Y si yo empiezo a dibujar. Fíjense que él empieza a hacer un diseño. Al lado opuesto. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a seleccionar ahora una simetría. No con un solo reflejo. Sino vamos a poner seis. Vamos a ver qué pasa. Y empiezo a dibujar. Allí lo tienen. Pero, ¿qué pasa si en vez de usar la simetría directa, hacemos un reflejo? Fíjense que ahora voy a empezar desde una de las esquinas. Y parte del diseño se va a ver en reflejo. Allí lo tiene. Entonces, pueden obviamente cambiar los pinceles, cambiar el diseño. Pueden utilizar tanto pinceles básicos como pinceles más sofisticados. Dependiendo de lo que quieran hacer. Vamos a darle un color distinto para que lo podamos ver. Y pueden hacer los diseños que deseen tan sencillos o tan complejos como los quieran. Eso es todo. Espero que les haya gustado este pequeño video de cómo se usan los pinceles. Y cómo los puedo modificar para que hagan lo que yo necesito que hagan. Espero que les siga gustando el curso Affinity Photo. Queda un capítulo más y lo vamos a dedicar a las fotos. Que tengan un excelente día, mañana, tarde, noche. No sé a qué horas están viendo este video, pero pasenla bien. Bye. ¡Gracias!